¿Cómo establecer o recuperar contraseña? Ubique y dé clic en la opción Olvidé mi contraseña. En el campo Usuario, ingrese el NIT sin dígito de verificación. Para validar el correo electrónico asociado en el aplicativo SIS y Pólizas, es necesario ingresar al sistema vigía. Dé clic en el botón Ingresar al sistema vigía. Ingrese Usuario y contraseña. Luego, dé clic en Ingresar. Dé clic en el botón Reporte de información y luego en Registro de vigilados. Seleccione y copie el correo que se encuentra en el campo Correo electrónico principal. Ir nuevamente a SIS y Pólizas y pegar el correo electrónico en el campo solicitado. Por último, dé clic en el botón Enviar, luego en Aceptar. Al correo electrónico registrado en el paso anterior, encontrará la contraseña provisional para el acceso al formulario. Ingrese en el campo Usuario NIT sin dígito de verificación y en el campo Contraseña la clave provisional que fue asignada en el paso anterior. Dé clic en la casilla No soy un robot. Y luego, dé clic en el botón Ingresar. En el campo Contraseña actual, ingrese la clave provisional enviada al correo electrónico. En el siguiente campo, digite una nueva contraseña. Esta debe contener como mínimo ocho caracteres que incluyan una minúscula, una mayúscula, un número y un carácter especial. Por último, dé clic en el botón Actualizar Contraseña. El proceso será exitoso cuando el mensaje generado por la página sea el siguiente. Dé clic en el botón Aceptar. Ahora, ingrese el usuario NIT sin dígito de verificación y en el campo Contraseña, digite la nueva clave que creó en el paso anterior. Marque la casilla No soy un robot. Y por último, dé clic en el botón Ingresar. Colombia, potencia de la vida.